Con nosotros se encuentra desde la Secretaría de Educación en la Gobernación de Santander el especialista Pedro Elías Gras Aparicio, que nos envía la información referente a este conversatorio que se desarrolla allí en la Secretaría de Educación. Pedro Elías, muy buenos días. Buenos días, Amaya. Gracias, muy amable. Sí, me encuentro en la Secretaría de Educación Departamental con el doctor Pablo Eduardo Ramírez Castro. En este momento está atendiendo a la comunidad del corregimiento de Yarima para conversar con él acerca de la situación que hoy tiene en el sector educativo. Muy buenos días, doctor. Comentemos a la comunidad de San Vicente de Chucurí, especialmente la de Yarima, cómo se va a solucionar la situación que hoy se padece en el sector educativo. Sí, muy buenos días. Especialmente un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa del querido y bello municipio de San Vicente de Chucurí y especialmente al corregimiento de Yarima. Efectivamente nos encontramos con la presencia del señor alcalde, los rectores de las instituciones educativas, tanto del municipio de San Vicente como del municipio de Yarima. Igualmente le acompaña a esta comisión una delegación de padres de familia, muy importante, por cierto, con la presencia de la personera. Y de verdad que para la Secretaría de Educación Departamental es muy importante contribuir a que de todas maneras se solucione de la forma más inmediata el problema de los docentes. Efectivamente, pues hemos tenido algunas dificultades por cuanto de todas maneras el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ellos regulan y hacen funciones de control y vigilancia. Estamos en unos procesos de convocatorias por parte de la Comisión y eso pues nos ha retrasado por cuanto no hemos tenido la autorización por parte del Ministerio para nosotros iniciar el proceso de nombramiento de provisionalidades para sufrir estas vacantes. Entendemos de que el Ministerio de Educación Nacional pues está igualmente ajustando la planta por cuanto este año se van a convocar a concursos y qué mejor que de todas maneras en estas vacantes provisionales se surta con docentes en propiedad que de todas maneras van a garantizar una permanencia y una continuidad en la prestación del servicio educativo en el Departamento de Santander. Me parece que de todas maneras hoy vamos a resolver de una vez por todas. tenemos pendiente nuevas necesidades, ustedes tienen conocimiento de que de todas maneras en el corregimiento de Yarima. Hay unos proyectos sobre todo de ampliación y lo que tiene que ver con la retroalimentación que viene haciendo Ecopetrol, sobre todo en recuperaciones secundarias de algunos pozos. Allí pues se ha incrementado la población, hay nuevas necesidades que tenemos que surtir y prestarles el servicio a ellos y sobre todo en ese tema es donde estamos, sobre todo mirando la posibilidad de cómo resolver y cubrirles todas las necesidades educativas al municipio de San Vicente. Carlos. Doctor Pablo Dardo, ¿en cuánto tiempo más o menos hará definida esta situación para Yarima? A ver, el día de hoy vamos a resolver un promedio de cinco docentes y los otros se estarán definiendo el día martes cuando se va a llevar una convocatoria de unos docentes que la Comisión Nacional nos envió y que de todas maneras hay que surtir primero esa audiencia pública a efecto de nosotros poderlos posicionar y yo pienso que ellos mediante la semana entrante están todos los docentes en el municipio de San Vicente y en el corregimiento de Yarima. Gracias doctor, muy amable. Le hará la intervención del doctor Pablo Dardo Ramírez Castro, secretario de Educación del Departamento, atendiendo todas las inquietudes de la comunidad de corregimiento de Yarima. Más tarde estaremos interviniendo igualmente con el señor alcalde municipal, lo mismo que con la personera del colegio integrado de Yarima que también está aquí con la comunidad. Más adelante continuamos con la información desde el espacio del secretario de Educación Departamental. Muchas gracias Amaya. Bueno, gracias a Pedro Elía, gracias a París por esa intervención, por esa información oportuna que nos envían desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, donde se lleva a cabo esta importante negociación diferente al faltante de docentes en el colegio integrado de Yarima y que desde esta semana se ha venido llevando a cabo una protesta, una protesta y que hoy se mantienen en recinto cerrado, allá en el colegio, tanto docentes como alumnos, hasta tanto no se solucione esta situación. Igualmente la información que nos envían es que ya son cinco los docentes que se han nombrado, se espera que la próxima semana se nombren los otros docentes que hagan falta para suplir la plaza en el colegio integrado del corregimiento de Yarima. Muchas gracias a Pedro Elía, gracias a París y continuamos con la programación habitual y en breve momento estaremos nuevamente con más información. Gracias. 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 Gracias.